Eh, señores, están cancelando, están votando y están cancelando gente en los programas de televisión. Ay, Dios. Se habló primero de Sergio Carlos, pero ahora cancelaron al humorista Cuquín Victoria de Seven Night. Eso iba yo a decir. Ya va, lo más fuerte de todo esto es que lo cancelaron hace dos meses, o sea, estamos en julio. Tira uno para atrás, junio. Tira otro para atrás, mayo. Desde mayo nos sale el jodido programa. Y yo ni me veo. Y ahora que ven y me van a dar cuenta, que el tipo no está. Ay, es muy duro así. Pasar desapercibido cuando eres una estrella. Mira, más inadvertido y me mato. El pobre Cuquín. No, una estrella, es una estrella. Recuerden que Milagros se ha dedicado a hacer las veces de geriátrico. Las recogidas que dejo. Cuanto que aparezca, ya lo recibe. Y más con esa foto que le han puesto a ustedes ahí, de verdad. Pero qué cosa, parece, ay, no, no lo voy a decir. ¿Quién? Milagros. La bruja de Seven Night. Ay, no, espectacular. Yo la veo altiva. No, esa foto no me gusta. Y el maquillaje. Mira, déjame decirte que a propósito de que estaban hablando de cancelaciones, Sergio Carlos, pues nunca fue cancelado, nunca fue cancelado de Telesistema. De Seven Night. Él tuvo una conversación con Emeline Valdera, nuestra buena amiga periodista del Listing Diario. ¿La presidenta? Y dijo que no, que no, que realmente él seguirá, pues desde Atlanta, enviando cuando sea necesario. Asignaciones especiales. Eso hay que no estar jamás ni nunca. Eso es un mareo. ¿Qué asignaciones especiales tiene la llave? Mira, escucha esto. Cuando saqué a Barbarita de aquí, yo le dije, asignaciones especiales. Y tomando en cuenta, mi amor, que se fue para Atlanta y ahora lo que está mandando video, el vestido de mujer. Es la discoteca de Atlanta. Pues yo te estoy hablando, mi vida. Es el diablo. Bueno, cuando se fue, yo dije un dicho. ¿Qué dijiste? El pájaro pichón siempre sale del nido. Y entonces ahora, el buen pájaro vuelve a su nido, mi amor. ¿Ruby Pérez tiene que ser que dice volar? Y volar. En conclusión. Ay, vuela alto, Paloma. ¿Cusquín no está en Chévere Night? No. ¡Guau, eh! No, mira, lo que pasa en Chévere Night, que hoy estuve hablando también en el otro programa, es que realmente... ¿En cuál programa? Tú lo puedes decir. Desarrolla, mi vida desarrolla. ¿Le mencionas mucho el show? No, 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 está bien. Es una promoción grande, pero es mi programa. ¿Qué estabas hablando ya? Mira, dije, o quise decir, porque no hubo tiempo. Nunca hablaste. Sí, nunca hablaste, amor. Que, pues, había un sonido extraño en la mañana de hoy, en la Radio Nacional, estuvo hablando, pues, Julio Martínez Poso sobre esta noticia y sobre posibles cambios en telesistema, en lo que era el noticiero. Que eso está chévere, Anais. Donde se rumora que es por presiones políticas. Ay, por favor, no va a ser, Chanti. Entonces, el asunto es que, bueno, luego de que él hiciera el comentario, entonces Cavada se comunicó con él, yo hablé con Julio Martínez Poso, y me dijo, y me dijo que, no, Chanti, no es necesario que toquemos este tema, porque esas movilizaciones que se van a hacer ahí en la programación. Mi amor, se está hablando. Pero el primero que se quiere ir a CNN en Miami es Roberto Cavada. Se está hablando de que Cavada lo van a mover de horario para la hora de la diva, y a la diva moverla. A la diva, literalmente, la quieren sacar de telesistema Canal 11. Está recibiendo esa presión. Arcángel, el reggaetonero de origen dominicano, y boricua también, porque su padre, bueno, reconoce a Vaqueró como el exponente de música urbana más destacado, más mardito y más fabuloso en República Dominicana. Oye, ahora. ¿Eso es porque tienen el tema juntos? Tú sabes que a mí me preocupa mucho, porque cuando Arcángel le está admirando a alguien, como que le sale el tiro por la culata. El otro día, pues, él le estaba hablando de la admiración que siente por este niño que vino aquí, Tempo. Entonces, después... Lo maldijo, después. Sí, Tempo lo maldijo de una manera que dice él, pero yo no sé por qué él habla así de mí. ¿A ti te preocupa eso? A mí me preocupa que puede pensar el poeta callejero de esta nueva relación. ¿Y qué me preocupa a mí, mi amor? ¿Qué me preocupa a mí? Que a lo foco, mi amor, dice que mi amigo es lápiz para premiar para los festivales. Entonces, este, mi amor, a Vaqueró. Pero ya estas dos gentes están muertas. ¿Tú sabes qué? Hoy es jueves de recuerdo, ¿sí o no? Sí, ahí está la foto. Mira, coge ahí el romance entre Arcángel y el poeta. Sí. Después de estas chuleaderas y cosas en público. Que venga Arcángel y diga que el mejor es Vaquerón, mi amor. Yo rompo esa relación. ¿Significa que Vaquerón, mi amor, besa mejor? Si no me equivoco, yo acabo de lanzar un tema juntos. ¿Me corrigen o no, muchachos? Creo que tienen un tema juntos Arcángel y Vaquerón. Inclusive, Vaquerón, Vaquerón en su show normal, hace una parte que imita a Jebísimo, a Arcángel y eso se va abajo. Vaquerón hasta se agacha. ¿Cómo? Se pone así. A imitar a Arcángel, porque Arcángel es el tamaño. Arcángel es chiquito. No, pero él no te tiene que bajar, amor. No te tiene que bajar, José Ángel. ¿Cómo es? Dale, dale. Tiene el tamaño. Arcángel es como chingbala. Entonces, yo no sé por qué él es tan pedante. Yo no sé si eso es parte de su estilo. No, ustedes son así. Ah, bueno, pero eso... Ustedes los chiquitos son así, mi amor. Ay, somos como vainitas, vainitas muertas. Ahora, tenemos reto hablando de Arcángel y por qué no me ponen la foto de Arcángel. Mi amor, tienes rato poniéndotela. Yo veo a vaquero con un señor ahí. No, ese es Arcángel, mi vida. Ese es vaquero con el zafiro. No, la de las cejas negras de Arcángel. El del peinado sexy. Sí. El del peinado sexy de Arcángel. ¿Este debe a tu qué rebajo? No, eso es un Kelly, un Kelly. Ven, o sea, a la... No, no, pero se ve envejecido. Uno, dos, tres. Tienen que parar. Tienen que parar. No, mira, él se hizo micro-blanding en las... Mentira. Sí, eso es micro-blanding. No, 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 señores. Ese parado de pinelo y están como tatuadas, que se vean... El canal de YouTube oficial de Los Dueños del Circo. Te recomiendo que me visites en Instagram, arroba alidavidtv. Aquí en este canal de YouTube te mantendrás enterado de todo lo relacionado a la farándula en el programa número uno de la República Dominicana, Los Dueños del Circo.